Y las candidatas oficiales al Miss Earth Venezuela 2017 continúan recorriendo todos los medios de nuestro país y en esta oportunidad pues las agarré para las cámaras de Globovisión, chicas bienvenidas a su casa. Muchísimas gracias a ti por recibirnos como siempre y por estar siempre atenta a todos nuestros movimientos. Claro que sí, nosotros en Globovisión estamos allí tras la pista, no perdemos detalle. Bienvenida Sucre a Globovisión, sabemos que estás un poquito afónica pero igual estás aquí comprometida con este importante concurso de belleza. Sí, yo estoy súper feliz por haber estado, o sea, estar participando aquí. Yo me reincorporé, o sea, inicié mis actividades hace cuatro días y bueno, he estado súper enferma pero afrontando y viviendo este sueño al máximo. No importa señores, aunque les duelen los pies tengan hambre, ellas están aquí paradas dando la cara, pues comprometidas con toda Venezuela porque cualquiera de ustedes podría ser la futura reina de belleza, así que tenemos que estar allí de punto en blanco. Chicas, cuéntanos tú a un suate que cómo estuvo esa experiencia en los diferentes medios que recorriste hoy, cómo estuvo la receptividad con los periodistas, cómo te sentiste en cada pregunta. Estupendo, de verdad que la experiencia ha sido maravillosa, una receptividad en cada uno de los medios de comunicación, súper excepcional, de verdad que el cariño, el calor familiar, me sentí como en casa, de verdad que súper agradecida y les extiendo a través de Globovisión mi total agradecimiento para todos ellos por el recibimiento y todo ese carisma que nos han transmitido. Apure, cuéntanos tú cómo fue en especial tu experiencia, ¿tienes algún comentario? ¿qué quieres hacer? Pues mira, fue súper divertido, yo nunca había recorrido a ninguno de los medios de aquí de Caracas, nos llevaron a recorrer todos y cada uno y ellos muy amablemente nos recibieron con toda su amabilidad, cosa que agradecemos y bueno, esperamos que nos sigan teniendo en sintonía. Claro que sí, ¿alguno de ustedes de casualidad quisiera ser periodista? Yo no quisiera ser, pero quisiera ser modelo internacional y bueno, los invito a que me sigan a mi cuenta oficial, arroba Miss Herb Sucre. Qué bueno, yo sé que te van a estar siguiendo, Sucre. ¿Ustedes chicas, ninguno tampoco quisiera ser periodista? Yo no quisiera ser periodista, yo quisiera ser diplomática, quiero ser una embajadora de Venezuela y quiero comenzar siendo embajadora de Miss Herb Venezuela. Qué bueno, ¿y por acá? Yo bueno, no lo tengo, digamos, determinado para el corto plazo, pero si son oportunidades que se presentan, bienvenidas serán y los afrontaré con todo el compromiso y es la responsabilidad que me caracteriza. Claro que sí, cuando les preguntaba que si querían ser periodistas, porque quería que me contaran que si veían esta labor, qué tal les parecía, porque como estuvieron el día entero pues recorriendo cada medio, pero evidentemente ninguna quiere ser periodista, pero no importa, la profesión es rica, niños, y si alguno de ustedes la escoge en un futuro, sé que la van a disfrutar al máximo. Ahora sí, antes de despedir la entrevista, quisiera que dejaran sus redes sociales, ya Sucre nos las adelantó. Por acá Apure, Miss Herb Apure y Crisia Sánchez, mi cuenta personal. Y por acá, mi cuenta personal, Amneli Stricini y arroba Miss Herb Ansuategui. Vamos a recordar tu cuenta personal, Sucre, que solo dijiste la cuenta del concurso. Arroba María Gabriela 02 y, para repetir, mi cuenta, arroba Miss Herb Besucre. Gracias amigos de Noticias Globovisión, nosotros continuaremos detrás de cada candidata al Miss Herb Venezuela 2017 para conocer su experiencia en esta gira de medios que, pues como todos saben, inició este jueves. Nosotros con esta información despedimos el contacto con ustedes al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!